Hoy se va a ver, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si se lo permite, si se lo permite, si se lo permite, hey. Y mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón, yo quiero perrearte y fumarte un blon, ver lo que esconde ese pantalón. Vámonos hasta tu viaje y yo la disco fincao, y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Raca, taca, 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 taca. Palante con la libertad de Cuba, y que la isla entera suba. Tranqui, yo perreo sola, yo perreo, hey, yo perreo, hey, yo perreo sola, yo perreo que ningún baboso se le pede, yo estoy perreando sola cuando la disco se prende, cuando te vienes, cuando ya llegues.